en tacos saludo desde miami soy hondureño saludo un beso besos maimi saludo desde miami yo leo miami maimi como que la reina murió si la estoy viendo jesus christ te puedes alejar de la cámara que me deja ha sido con tanta belleza hostia madre mía hacen tijeras no hacemos papel un pegamento cuantos años tienen 18 y 19 son novias no ahora no me escribe bien qué estoy haciendo esto no me gusta mi compa mi hija me gusta mi hija mi hija mi hija mi hija atentos el de esta mujer que se llama mariana es más di y con dos y ana punto bg rayabaja rayabaja barra baja ahora yo y ese luz con x una santa se quiere unir ahora porque tenemos 100 personas es muy lista que tiene dos personas muy lista pone nerviosa un santo vive a esa frase me ha gustado oye recién todos encontré la chava maravilla del mundo 7 por favor envíen hola mija hola hola qué pasó qué fuerte que ha llegado 200 personas en un segundo y ande ande te ha enviado 15 rojas hermana que quien ir y gracia me acabo de de correr sabiendo por dios qué guarro que es otro x ande ande me acuerdo que una vez bailé un directo y me lo quitaron otra vez y ya estrellitas señor estrellitas te estás como señor no señora querido a no señor señor como cheque yo acá y como llegamos nosotros otra vez que he pisado siempre con el mismo comentario saludo de nicaragua llévame lucia acepta solicitud ni estar así no lo tenga privado llave llave está equivocada esa es luci no es vamos a seguir cumplidos sanz otro y ya te has enviado 400 rosas pero eso y ahora qué haces con eso eso digo yo a ver la rosa cuánto vale uno pero como y cuando ese colegio no lo entiendo como lo puedo recoger como lo puedo recoger hecho que alguien me explica para que son las rosas y esas cosas por favor por favor para que son las 420 y yo qué es eso es coña es que al menos nos estamos motivando y se lo están escribiendo no si es coña no no puede ser ese si es coña manu ese se nota que es coña si es coña no no 420 rosas pillan fumando en un bar hola señoras joder no sabías que se me había tomado pilla ya 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 veo que me está macerando ya me da cuenta ya me ha gustado pero me da cuenta es que no hace mucho rato digo por el lugar both have lovely smile thank you eso es muy incumplido eso es muy incumplido el fotógrafo de vano dice que por fin acá estaba bien sedia y sale salgo en todas las fotos sonriendo sale muy guapa en la última foto me ha gustado y en cual en las ultimas a mi me gustan todo traductor que las dos tenemos muy bonita sonrisa outfits no no hay momento para outfits no hay momento de outfits porque yo llevo un pantalón de cuando yo tenía 14 años el top para dormir y yo llevo una camita de nike y esto donde donde ufff ufff melecamele como loco ay ah esta seguida calificación de luna le di mi foto perfil a ver no puede darle no tía se ve así yo le doy un save porque la iluminación muy bonita yo le doy un 7 por el vino muestra saliva esta ahí esta ahí esta ahí cogida de la cabeza esta ahí cogida de la cabeza esta ahí cogida de la cabeza a su bola detrás y me pongo casas de funavi ¿qué? ¿qué es eso? no estáis miedo mire ustedes que no importa que es meterlo directo y decirlo primero que se os pasa a la cabeza ande ande ufff en fin melica 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 pero haciendo preguntas que hay 70 personas y ninguna se le ocurre ninguna pregunta ninguna pregunta interesante no sé de cosas anécdotas no sé guapa nada nada no hay que ir bueno a ver que hacen pues nada en la casa de Lucía en la casa de Lucía que mañana nos vamos a Sevilla bueno en realidad mañana nos vamos a Sevilla porque tenemos pues bien nos vamos a Sevilla porque tenemos un grupo de niñas que somos todas bailarinas y dos de ellas se van a Madrid entonces le vamos a hacer la despedida y es en Sevilla y nada eso básicamente vamos a Sevilla sí sí y en octubre bueno no en Halloween vamos a Madrid verdad y nos vamos a disfrazar de Marvel mira quién quién le pega más a quién Capitán o sea tenemos dos disfraces Capitán América o Iron Man quién le pega más a quién yo le he dicho a ella que a ella le pega más Capitán América y a mí más a Iron Man creo que tengo la foto voy a enseñarlo hello good morning Capitán América pero a quién a quién mira hay dos disfraces y vamos a comprar los dos vale este es Iron Man vale y a ver quién le pega más y este es Capitán América vale vale pues a quién le pega Iron Man y a quién le pega Capitán América sí Capitán sí eso me ha pensado yo he pensado hemos dicho eso porque como Capitán América es rubio y Iron Man es moreno should be English uff qué pereza tía un erusto porfa la gente se acullé de la cabeza la verdad que tengo ganas pero no me lo pese tía ande o bueno solo una opinión de 55 muchas gracias muy amables todos un saludo ¿Un saludo? ¿Qué pesado? Qué pesado, qué gusto, un morbo, eh Qué gusto A ver, si tenemos ahora más gente, nos aceptan Mira a ver si nos podemos meter en otro día A ver